Una alianza ahí con Maripili, porque me dejó dormirme en su cama. Feliz que me digan, mira, te hice un té de piña acá en agua. La casa de los famosos cuatro. Maripili se va a fuego y agua o no. Antes de continuar, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Como sabemos, recientemente Maripili se molestó, no solamente con tierra, sino en general, incluso... Por esta cuestión ahora se menciona, e incluso Serrat le dijo de broma que por qué no hacían una alianza, a lo que Maripili no lo negó desde un inicio, sino que de hecho le dio un poco de gracia, por lo cual no sería imposible que este personaje en algún momento se uniera con fuego, puesto que ya no tiene a nadie como aliado en la casa. Incluso los tierra ya no saben cómo quitársela de encima. Así que los únicos elementos que pueden ayudarla en votaciones posiblemente serían los del equipo del fuego. Así que dime tú qué opinas. ¿Crees que Maripili realmente toma en serio este juego de alianza o no? O por el contrario, consideras que si Maripili se une directamente a esta agrupación, lo único que haría sería debilitarla aún más. Tengamos presente que el fuego apenas y se está haciendo de su público. Suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas de ningún próximo video. Hasta luego.